Hay más de 2.000 razones para escucharnos todos los días. Hay más de 2.000 maneras de mantenerlo activo. FM 2000, la radio que siempre está. Con una extensa cobertura, llegando a cubrir 80 localidades en la región. 104.1, desde Hernando, provincia de Córdoba, en la República Argentina. La radio que se ganó el corazón de la gente. La radio que se ganó la gente. La radio que se ganó la gente. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Imagen, un programa de radio, pero con imagen, por TVCOP Hernando. Y a través de las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook Radio Imagen Hernando, para ver cualquier día y a cualquier hora. Bueno, aquí estamos día viernes. Ha llegado el fin de semana. Y tenemos mucho material de la semana, con lo que fue el día de la bandera. Este gran acto que hubo en el cuartel de bomberos, con este hermoso mural que se ha presentado allí. Y se ha inaugurado con nuestros héroes de Malvinas. Hoy tenemos todo ese material. También se fue después, desde el cuartel de bomberos, se trasladaron a la plaza Belgrano, del barrio Belgrano. Donde, como todos los años se viene realizando, se deposita una ofrenda floral, un pequeño acto también allí en Barrio Belgrano. Todo ese material para el programa de hoy. El banderazo lo tituló nuestro director, Bateo Palmeri. Esta bandera de 80 metros, que estuvo recorriendo calles de la ciudad, hasta por el subnivel pasó esta bandera. Qué lindo, ¿no? Después de una prueba, una importante prueba que hicieron a través del Hernando Running Team de Teca. Que vinieron desde Fóter, trotando desde Fóter hasta Hernando, estos 15 kilómetros. Y después desplegando esa gran bandera que ya la vamos a ver todo material del programa de hoy. Vamos a hablar de gimnasia artística porque este sábado tenemos un torneo de gimnasia artística organizado por los locales. Que son la Escuela de Gimnasia Artística del Club Atlético Independiente. También tenemos nota con Laura Albano, la directora de Teatro Municipal. Donde van a estar presentando una obra infantil en Río Tercero este domingo. Así que todo eso, material para el programa del día viernes, ya en el umbral del fin de semana. Bueno, gracias a la gente de Sportman, como siempre, estas camisas, las pilchas de Sportman. Usted que llega el fin de semana, ahora tiene que vestirse bien. Pase por Sportman. Toda ropa espectacular para hombre. Recuerde, tres cuotas sin interés. Si necesita un traje, lo puede comprar o se lo alquilamos también. Sportman, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este Radio Imagen. Un programa de Radio, pero con imagen. Bueno, vamos a ir con el material. Con todo el material que tenemos para hoy. Primero, la placa de nuestros auspiciantes. Vamos a ir con el pronóstico del tiempo, presentado por Aceitera Generaldeza. Y, por supuesto, desde Agencia 011, la agencia de la suerte. La ruleta de la suerte. A ver qué numerito nos deja para este fin de semana. Esta es la cumbia, cumbia que no para Esta es la cumbia, cumbia que no para Esta es la cumbia, cumbia que no para ¿Quién es? ¿Quién es? Hola Mensajitos no, mensajitos no Todo el mundo anda con celular Y sin él ya nadie puede estar Es claro, personal o movistar De que quiera vas a encontrar Si estás apretado y no tenés tarjeta Espera tranquilo el plan de emergencia Total, aquí la guita la dan Y ya no importa si laburás Rin, rincón Soy de celular Rin, rincón Locura total Rin, rincón Suena el celular Y anda como loco con el celular Rin, rincón Suena el celular Rin, rincón Locura total Rin, rincón Suena el celular Y anda como loco con el celular Su saldo es insuficiente para realizar la llamada que desea Ahora ya necesidad Nadie puede andar sin celular Los mensajes son moda ya Todo el mundo en la onda está Hay algunos que muy fuertes suenan Bernat Ferrero Productor asesor de seguros 25 de mayo 64 Frente a la escuela Divino Corazón Sueño cumplido Sueño protegido Asegura tu empresa Tu familia Tu vehículo Tu casa Hasta tu bicicleta Contamos con aseguradoras reconocidas Y de prestigio Para que usted tenga la mejor cobertura Formando parte del broker Vis Red Que nos avala Contactate con nosotros 0353 154 202 656 O 154 197 259 Bernat Ferrero Productor asesor de seguros 25 de mayo 64 Sueño cumplido Sueño protegido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el viernes Ingresa un nuevo pulso de aire frío Por la Patagonia Allí el viento va a rotar nuevamente Al sector sur Acompañado de ráfagas Y va a traer la probabilidad Otra vez De nevadas En la zona cordillerana Como así también En el extremo sur Esto de a poco Va a ir aproximándose Durante el fin De al área central del país Pero mientras tanto El viernes En la provincia de Córdoba El ambiente empieza a refrescar De a poco Las mínimas que van a ser Esta vez De 2, 4 a 6 grados Mientras que por la tarde Las máximas van a estar rondando Los 14, 15 y 16 grados El ambiente un poquito más templado Hacia el norte de la provincia Temperaturas que por la tarde Van a alcanzar Los 18 y 20 grados El cielo Va a estar entre parcialmente nublado A cubierto Con viento moderado Del sector norte Y nordeste Ahora sí te recuerdo Que para más información Podés ingresar a Infoclima.com Hasta la próxima Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la quiniela ¡Gracias! 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 Bien, aquí estamos con la ruleta De la suerte Desde Agencia 011 ¿Cómo le va, Vero? Estamos, volvimos ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien Contentísimos estamos Porque la ruleta Es la única Que nos trae suerte Así que vamos a ver Qué pasa para este fin de semana ¿Me está enfocando bien? Sí Porque después Me corta Sí, sí ¿Sabías? No me haga primero claro Vamos a ver Qué dice la ruleta Media canetona Hasta hoy Media canetona Sí, estoy toda Un poco Estoy hinchada Pero bueno Quedan cuatro semanas Matías Y ya estamos Así es Después va a ser Amelia la que va a salir En primera plana Vamos a ver Qué dice la ruleta Vamos lo nuestro Vamos a ver Qué dice la ruleta Para este fin de semana Para jugarle esta noche Para jugarle mañana Vamos a ver Vamos a ver Qué dice la ruleta Atención El 0909 En la ruleta Sueños y Números Dice el 09 Es el arroyo En los oficios 09 A ver Qué dice Diseñador Mirá Si tuviste Con algún diseñador Alguna diseñadora Jugale el 09 La ruleta Dijo 09 Y en la numerología Los sueños del mundo animal 09 Es el anguila ¿Y qué te pasó hoy? A ver Qué dice el 09 Ganó mi equipo No No creo que no ganó mi equipo Pero bueno En 09 Lo dijo La ruleta De la suerte Plantillas Ortopédicas Computarizadas Dolor de cintura Espalda Rodillas Deportistas Y corredores Dolor de pies Juanetes Espolón Metatarsos Estabilidad Pie diabético Pie plano En niños Clínica privada Hernando Solicitá un turno Al 0353 496319 GS Ortopedia Todo computarizado Llama al 0351 150 Y 8 142 455 Plantillas Ortopédicas Computarizadas Atienden En Hernando En esta cooperativa Trabajamos para cumplir sueños Como el de Ana Que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia O el de Gonzalo y Laura Que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar También está el de Javier Que necesita sentir que su familia está segura Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes La mejor calidad de carnes producida en su propio campo Lo mismo sucede con Matías Que solo piensa en el futuro de sus hijos Así trabajamos en La Vencedora Donde vos solo tenés que soñarlo Y nosotros lo hacemos posible La Vencedora Una cooperativa con todo Muy bien, comenzando con el material que tenemos para hoy Vamos a compartir lo que fue el acto Día de la bandera Que se realizó en el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad Vamos a escuchar la palabra del intendente También vamos a ver lo que fue el descubrimiento del mural hermoso Hermoso mural El que se ha preparado allí en una de las paredes del ingreso Antes del cuartel Donde justamente Destaca a nuestros dos héroes A Horacio y Fabricio Que fueron epicentro en este acto Día de la bandera Así que vamos a compartir todo ese material Después también van a poder ver lo que pasó en Barrio Belgrano Con este pequeño acto Y esta ofrenda floral que se depositó en el monumento a Manuel Belgrano Mi respeto a todas las autoridades que me acompañan hoy En este acto del Día de la bandera Sumo a los abanderados de todas las escuelas A los alumnos A los veteranos Y a toda la ciudad de Hernando que se ha citado hoy Aquí a este amado cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad Qué agregar a lo que decía recién el licenciado Qué agregar En una fecha en donde nos encontramos hoy Por el Día de la bandera El juramento de la bandera Pero con la presencia Aquí Terrenal De los héroes de Malvinas De la sección del Teniente Esteves Que a mi izquierda se encuentran Con el pecho bien erguido Como cuando les tocó decidir Ir a esa gesta Ese 2 de abril Qué decir Cuando También en esta fecha Una entusiasta Promovedora de la memoria De nuestra ciudad Nuestra querida escucha Lo juntábamos y decíamos A dónde Dejar Expresado nuestro afecto A aquellos que Que quedaron allí A nuestro Fabricio Y Horacio Y a tantos Tantos jóvenes soldados Que entregaron su vida En Malvinas Y allí encontramos La convicción Del arquitecto Guillermo Casó Y lo veo por allá atrás Un aplauso para Guillermo Porque él estuvo a cargo El grano No solamente el creador De la bandera Aquel que Impulsó Hacia el norte Desplazar Sus fuerzas Y muchas veces Como en la actualidad Por ahí Nos dan la espalda Y sin embargo Con la misma hidalguía Que nuestros soldados De Malvinas Él Siguió para adelante Y entregó su vida No solamente su vida Porque lo hizo Con mucho esfuerzo Y seguramente Todos van a estudiar O van a estudiar En la escuela Las enfermedades Que él padecía En los ranchos En los toldos En donde dormía Que seguramente Son muy similares A las trincheras Que los muchachos Usaron para defenderse Y para atacar En Malvinas Dejando muy firmemente El compromiso Que ustedes chicos Que van a jurar hoy La bandera Empiezan a tomar De oro en más Ese pedazo Celeste y blanco Que creó El general Manuel Belgrano Ese pedazo De honra Que les pide En esta expresión Cuando les tome El juramento Es el que deben Jurar para toda su vida Y llevarlo Muy dentro del corazón Estén en donde estén En donde la vida Decida Llevarlos Llevarlos No me quiero Olvidar de nada La verdad que es un día Muy especial Celebramos Y vamos a poner En este lugar Que no es casualidad ¿No? Que este Que esta Esta obra de arte Queda acá Que es en representación Vuelvo a decir Al honor A la gloria A nuestros héroes Y queda acá Porque es el cuartel De bomberos voluntarios Queda acá Porque los bomberos Voluntarios de Hernando También representan eso El honor La entrega De la vida Si, si hace falta Así que Cada uno No deje pasar Este día Como un día más Es un día De reflexión Un día que nos tiene Que servir a todos Para preguntarnos ¿Qué hacemos Todos los días Por nuestra bandera Por nuestros héroes Por nuestra vida misma? Feliz día De la patria Para todos Feliz día De la bandera Para todos Y a continuar Con el acto Sin antes Olvidarme De pedirle Porque realmente Es importante No todos los días Podemos tener Una sección Y en este caso La sección Del Teniente Esteves Aquí a la izquierda Con sus abandenados Y le quiero pedir A quien está presente Al suboficial Olmos Suboficial retirado Que nos deje Su mensaje Que no todos los días Nos podemos tener acá Muchas gracias Y a seguir Celebrando Este día de hoy Suboficial Señores Buenos días Señor Intendente Autoridades Presentes Alumnos Cuerpo de Bombero Realmente Este Es un honor Estar Acá En Hernando Que no es la primera vez Que vengo Y la vez que vine Siempre nos Recibió con los brazos abiertos Este Quiero dejar En sentido Lo que fue Giraudo Y Fabriz Este Lo que ellos fueron Como soldados Este Lo que Quedaron allá Fue realmente El lugar Que quizás A nosotros Nos Nos correspondía Realmente Fue Una mañana Muy especial Es el 28 de mayo Que a las 6 de la mañana Impartieron La orden De avanzar Hacia Donde se estaba Combatiendo Para contraatacar Un día Completamente Distinto Al que estamos Viviendo hoy Una mañana Lluviosa Este Fría Y sin embargo La sección Del teniente Esteve Entonces estaba El El segundo Que lo seguía En el mando Avanzaron Avanzaron Sin ningún Problema Este Como decía Acá el señor Intenente Con el pecho erigido Sabían Sabían Que Íbamos Íbamos Y no regresaban Y no sabían Si regresaban No sabían Cómo Quienes tuvieron Tuvimos la suerte De regresar Este Sentimos realmente Por lo que Quedaron allá Sentimos Ese gran dolor Porque Porque realmente También pensábamos En nuestra Familia Tomamos Mucha Caracul La familia Este Lleado Para Este Y a pesar De 36 años Aún seguimos Pensando Y este Que hubiera Pasado En nuestra Familia Y muchas Veces nos ponemos A charlar Con mucha Y ella Nos cuenta Lo que ella Sintió Lo que ella Este Esos momentos Que Padecieron Mientras Estábamos Allá En Malvina Este Que nosotros Vivimos otra Vida Completamente Distinto Pero el Sufrimiento Lo llevaba A la familia Lo llevaban Los padres Los hermanos En algunos casos Bueno En la sesión nuestra No sé yo Pero si En otro caso Si Esposa Hijo Y no se olviden Los héroes Nunca mueren Mientras alguien Los recuerda El olvido Los mata Y la tradición Lo ven en tierra Señores Muy amables Muchas gracias Tengamos Buenos días Alumnos La bandera blanca y celeste Yo sea loado No ha sido jamás Atada al carro triunfal De ningún vencedor De la tierra Alumnos Esa bandera gloriosa Representa La patria De los argentinos Prometéis Rendirle vuestro Más sincero Y respetuoso Homenaje Quererla Con amor intenso Y formarle Desde la aurora De la vida Un culto Fervoroso E imborrable En vuestros corazones Preparados Desde las escuelas Para practicar A su tiempo Con toda pureza Y honestidad Las nobles Virtudes Inherentes A la ciudadanía Estudiar Estudiar con empeño La historia De nuestro país Y la de sus Grandes Benefactores A fin de seguir Sus huellas luminosas Y a fin también De honrar A la bandera Y de que no Se amortigüe jamás En vuestras almas El delicado Y generoso Sentimiento De amor A la patria En una palabra Prometéis Hacer todo Lo que esté En la medida De vuestras fuerzas Para que la bandera Argentina Flamee Por siempre Sobre nuestras Murallas Y fortalezca A lo alto De los mástiles De nuestras naves Y a la cabeza De nuestras legiones Y para que el honor Sea su aliento La gloria Su aureola Y la justicia Su empresa ¡Sincombre! Fuerte aplauso Lloré Cuando vos te fuiste No sé Para qué volviste Qué mal Vas a recordar La tarde Se ha puesto Triste Y yo Prefiero Callar ¿Para qué Vamos a hablar? De cosas Que ya no existen No sé Para qué Volviste Ya ves Que es mejor No hablar Qué pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Solo una pobre canción Da vueltas Por mi guitarra Y hace rato Que te extraña Mi samba Para olvidar Desde 1939 Brindamos energía A Hernando y Zona Con un trabajo responsable Con gente capacitada Que busca mejoras día a día Para sus asociados Somos Cooperativa de Obras Servicios Públicos Y Sociales De Hernando Limitada Trabajamos hoy Pensando en el futuro Para ofrecer El mejor servicio Esos Servicentro San Pedro De Lozano y Compañía Estación Oficial Action Totalmente renovada Con playa gigante Y atención Las 24 horas Servicio de bar Y el mejor combustible Del país Visita Lozano y Compañía Te vas a sorprender Estamos en Hernando Y Villa María Esportsman Se viene el cambio De temporada Pero todavía Podés aprovechar A comprar cosas Muy bonitas Muy lindas A un precio increíble Además Ya nos estamos preparando Porque llegan Las camperas de cuero Los suéter Los pulóveres Los chalecos Y todo lo que se viene Ha llegado una colección De cintos de cuero Inigualable Pasá por Sporman Y vas a ver Que encontrás Las mejores pilchas Y la mejor calidad Sporman En Avenida San Martín Te estamos esperando Con toda La calidad En ropa Un equipo de gobierno Que me acompaña Hoy aquí A los queridos vecinos Bueno Que agregar Después de las palabras Que dijo La señorita ¿No? Recordar el día de hoy No solamente Es el día de la creación De la bandera Sino que Es el noble gesto De un gran general Que se puso el hombro En las peores De los contextos Del país Luchar y trabajar Por la patria Por la soberanía Entusiasta Del orden Entusiasta Del quehacer diario Entusiasta De la transparencia Del compromiso Pero por sobre todo Del orden Y Orden que se ve también En un barrio Tan querido Y amado Por nuestra ciudad Que es el barrio Del grano Que hasta hace poco Era el único barrio Que mantenía Formada Su comisión vecinal Orden Que genera La posibilidad De los mismos vecinos De Saber de donde vienen Para tener la seguridad De saber a donde quieren ir Y ese orden también Institucionalizado Hace que cuando Quienes llegan a La gestión O el gobierno Se construyan las obras Y se hagan realidad De los sueños Como el que tuvimos ayer ¿No? Después de casi 100 años Pudimos inaugurar Un paso de subnivel Que nos conecta Que nos comunica Que nos cambia Totalmente la visión Sobre Este barrio Tan pegado Del centro Pero tan postarrado Durante tantos años Y no solamente El acceso Del subnivel Sino el acceso Por la calle Roque San Espeñe Que Culminamos de hacer Una obra En forma conjunta Con la empresa Que construyó La ruta A punta del agua Bueno Eso habla Las claras Del orden Del legado Que nos dejó El general Manuel Belgrano Y en él Nos queremos reflejar Hoy Así que en Conmemoración De su memoria En el día De la creación De la bandera Queremos dejar El acompañamiento A este querido barrio Y también Una ofrenda floral Que vamos a hacer Posteriormente Bueno Cami Hoy estamos Justamente En la plaza De barrio Belgrano Donde tenemos El monumento A Manuel Belgrano Y bueno El acto Que se viene haciendo Hace varios años Como dijo Marito En un momento Que importante Que nunca se pierda De hacer este acto Con la municipalidad Para el día de la bandera Exactamente Muy buenos días A todos Si justamente Hablábamos Nosotros días En el centro Del sino lo mismo Y que ahora El juramento De la bandera Sea nuestra plaza Nuestro barrio Así que Va a estar bueno Eso y que se siga Haciendo Y existiendo Esta ofrenda floral El acto Sencillo Pero que siempre Se presente Bueno Barrio Belgrano Últimamente Estamos a full Con el subnivel Pero que importante Porque justamente Barrio Belgrano Lleva el nombre De Manuel Belgrano Que hizo nuestra bandera Para nuestra patria Así que Que no se pierda Estos actos así Exactamente Y como decía recién Los objetivos Que se puedan llegar A cumplir Que es el trabajo Que es La bandera Es nuestra representación Nuestro símbolo De toda nuestra cultura De nuestras luchas De nuestros acuerdos De desacuerdos Pero que sea La base Para que sigamos Progresando Como comunidad Como unión Hemos estado En el cuartel de bomberos Un acto muy importante Luego finalizamos En Barrio Belgrano ¿No? Una jornada Linda Emotiva Interesante ¿No? Para toda la comunidad De Hernando Así es Así es Bueno Esta mañana Tuvimos Pasamos de Bueno De la alegría De la jura De los chicos Hasta el momento Emocionante En donde Descubríamos Esta obra Que realizó Esta artista plástica Alicia Lozano La verdad que Estamos maravillados La presencia ¿No? De la sección Del teniente Esteves Que vino a acompañar A esta inauguración De este mural Que ha quedado Ya para Para el resto Para el resto De la vida En el cuartel De bomberos Voluntarios De hecho Que no es simbólico Sino que queda En un lugar En donde se demuestra El honor La gloria Y la entrega Por el prójimo Todos los días Y culminarlo Aquí en Barrio Belgrano Prácticamente Esta semana Estuvimos Inaugurando Todas estas obras De subnivel Y de ampliación Del acceso A Ruta 10 Por la avenida Roque Sáenz Peña Todo lo que es La ampliación Del coroncurente Que va hasta La escuela María Montessori Es decir Trabajando Y la verdad que Vemos a nuestra ciudad feliz A mucha gente contenta Por todas estas inauguraciones Y bueno Trabajando en forma conjunta De manera transparente Con la confianza Que nos ha generado El gobierno De la provincia De Córdoba Finalizamos Una jornada Pero muy plena ¡Vamos! ¡Suscríbete! Donar. Debería ser tan simple como dar lo que ya no usas. Más de 900 cordobeses esperan un trasplante. Registrá tu voluntad de donar y comunícalo a tus familiares y amigos. www.incucai.gov.ar Doná tus órganos y salvá vidas. Granizo, accidentes, robo. Si se trata de seguridad, hay un seguro para cada situación. Y para estar seguro, hay que consultar a Nelson Linarduzzi Seguros. Hernando, teléfono 4962-056. La obra es un nivel, por supuesto que la vamos a terminar, vamos a gestionar, vamos a hacer lo necesario. Es una obra que Hernando se la merece, Barrio Belgrano se la merece. Y está bueno concluir con sueños de muchos intendentes que hicieron esa obra. Y bueno, mi compromiso de gestión es hacer todo lo humanamente posible para que esa obra se lleve a cabo. Y en eso vamos a trabajar, entre todos, en equipo, como me he comprometido con la ciudad. Y en este hecho político también, en donde le comienza un intendente de un color político y le termina otro intendente, hayamos cortado los dos la cinta. Queremos seguir siendo la ciudad emprendedora. Queremos seguir siendo la capital nacional del maní, pero con otro empuje. Con el empuje que nos llegue a progresar todos los días y eso tiene que ver con unirnos y a celebrar esta gran obra para todos los hermanos. Muchas gracias. Bueno, muy lindo el acto. La verdad que el 20 de junio, este feriado, Día de la Bandera, que es inamovible, me parece muy bien. Los chicos pudieron jurar a la bandera, los chicos de cuarto grado, allí en el cuartel de bomberos. Lo del mural, bueno, espectacular. Qué lindo que quedó, qué buen trabajo. Felicitaciones al artista local, que ha hecho mosaiquismo. Así que, muy bien, Alicia Lozano. Felicitaciones. Y también, por supuesto, Barrio Verano, lo que fue la ofrenda floral. Pero, en el Día de la Bandera, también pasaba algo que creo que es la primera vez, ¿no? Que podemos ver semejante despliegue. Una bandera de 80 metros recorriendo algunas calles de la ciudad. Pero todo comienza en FOTER cuando los atletas del Hernando Running Team largaron desde General FOTERINGAM para unirlo con Hernando estos 15 kilómetros que estuvieron realizando para después, al llegar a Hernando, desplegar esta gran bandera. Todo este material lo vamos a compartir, por supuesto, en Radio Imagen, junto a ustedes. ¿Cómo están, muchachos? ¿Muy cansados? ¿Hicieron bien? ¿Hicieron bien? ¿Eh? Bueno. ¿Está hermosa? Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno. ¿Yice, tenés aire? ¡Oh! ¡Hola, Gise! ¿Tenés aire o no? Sí, todavía queda aire. Bueno. ¿Cómo anduvo el recorrido? ¿Bien? Bien, bien. Muy lindo. La verdad que vinimos a un lindo ritmo. Una linda experiencia. Y ahora a llevar la bandera en el Día de la Bandera. Sí, sí, obvio. Bueno. Gracias, Gise. Bueno. Ahí estamos viendo. Miren lo que es esto, por favor. Esto es realmente una verdadera hermosura. La gente va a poder disfrutar esto. Vamos a ver entonces. Chino, sacame fotos que yo estoy filmando. Por favor. Ahí estamos viendo. Sergio Chino Palacio también que está en bicicleta. Lo ha hecho el recorrido. Lo ha hecho en bicicleta él. Es más fácil en bicicleta. Pero no tan fácil. Bueno, ahí estamos viendo un despliegue realmente espectacular. El chino nos está sacando la foto para el medio porque, bueno, estamos tratando de cumplir con todo. Esto está saliendo en directo. Esto está saliendo en directo. Y, por supuesto, la gente me está diciendo acá en la ventanita. ¿Cuántos metros tiene esta bandera? Hola, Mateo. Bueno, 80 metros es lo que vamos a llevar entre los atletas, familia que nos acompañan. Y vamos a entrar trotando ahora. Bueno, ¿qué recorrido van a hacer para la gente que está escuchando y para la gente que lo está viendo en vivo por YouTube? Bueno, el recorrido es, entramos aquí por Mateo para hacer Barrio Belgrano. Vamos a pasar por la subida, la última cuesta que le pedimos a los atletas. Ahí vamos a ir posteando todo el canal y vamos a entrar por el subnivel para terminar en Plaza San Martín con una vuelta. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias, Mateo, como siempre, por acompañarnos. Bueno, ahí estamos viendo entonces esta propuesta que es realmente impresionante. Esto es impresionante, muy lindo. Lo estamos pasando en vivo, en directo, para que ustedes puedan ver lo que es esto. Es bárbaro. Bueno, lo estamos filmando. Estamos saliendo en vivo. La gente lo puede disfrutar. Todos los atletas prendidos de la bandera. Una bandera que tiene 80 metros de largo. 80 metros de largo. Díganse lo que ustedes esto, si ustedes quieren, están apreciando aquí, están viendo el video. Un video que, lógicamente, queremos compartir con ustedes. Queremos decirles que esto es inédito en Hernando. Esta bandera de 80 metros de largo. Vamos a empezar, impresionante la postal, impresionante la postal que estamos viendo. Ahí estamos viendo la bandera de 80 metros, señoras y señores. Está pasando aquí, frente a nosotros. Es espectacular, realmente, esto. Ustedes lo pueden ver por el Facebook. No se lo pierdan. Esto es una delicia. Esto es un espectáculo. Esto es maravilloso. Los atletas llevando una bandera de 80 metros de largo. Aquí están entrando en el pasaje Armando Giovanna, rumbo a Barrio Bertea. Lo estamos transmitiendo en vivo para la radio y también para el Facebook. Ahí estamos viendo los atletas que hoy le ponen el color celeste y blanco al día de la bandera. A este día de la bandera que acompañamos los atletas, los chicos, la gente. Ahí va la bandera. La bandera que está llegando al paso nivel. Y todavía estamos aquí. Y todavía estamos aquí. Vamos, las vanas llevando ahí a cerrarse. Padillo, aquí llegamos. Fuerte que estamos. La bandera que nos llevamos. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Vamos, Paco. Aquí está Cristian Platini Aquí está Miguel Montartino Pepe Carletti Aquí está el amigo Gustavo Mayor Ahí están todos los atletas que corrieron Todos los primeros En este Viva la Patria En este día especial Que seguramente estamos transmitiendo en vivo Y en directo Para que todo el mundo tenga realmente Una imagen de lo que aquí está ocurriendo Es algo hermoso Es algo muy lindo Son recuerdos que te dan para toda la vida Esa bandera de 80 metros Donde todo el mundo Quiere dar una vueltita Donde todo el mundo se quiere prender a la bandera Donde todo el mundo quiere festejar Aquí está la familia, aquí están los chicos Aquí está el chiche con todo Con carga viene ahora Tato querido Chino no vale en bicicleta Ahí está señoras y señores Todos los atletas Hola chicas Felicitaciones Felicitaciones por esto Muchas felicitaciones Esta en bicicleta le da soga Ya demasiado corrida Bueno ahí están los chicos Los atletas Fernando Los amigos La gente que ya ocupa toda la calle Que pasa frente a la sociedad italiana Doblan ahora Hacia la iglesia Realmente Esto es maravilloso Es una cosa muy linda La que estamos viendo acá Hola chicas Hola chicas Bernat Ferrero, productor asesor de seguros 25 de mayo 64, frente a la Escuela Divino Corazón Sueño cumplido, sueño protegido Asegura tu empresa, tu familia, tu vehículo, tu casa, hasta tu bicicleta Contamos con aseguradoras reconocidas y de prestigio Para que usted tenga la mejor cobertura Formando parte del broker BizRed que nos avala Contactate con nosotros 0353 154 202 656 O 154 197 259 Bernat Ferrero, productor asesor de seguros 25 de mayo 64 Sueño cumplido, sueño protegido Señor socio La Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada Informa que ante una urgencia que requiera el uso de la ambulancia de los servicios sociales Se debe presentar un pedido suscripto por el personal médico sin excepción El servicio de ambulancia cubre un radio máximo de 200 kilómetros a la redonda de la ciudad de Hernando Sin costos adicionales para los asociados al sistema Y para traslados a distancias mayores serán a cargo del abonado solicitante la diferencia resultante En caso que requiera la unidad de alta complejidad Los costos de los honorarios médicos, enfermera y medicamentos Durante el traslado están cubiertos por el sistema En caso de la unidad de baja complejidad Se recomienda que los mismos sean consultados previamente a su utilización Debido a que estos son a cargos de los asociados Para más información dirigirse a nuestras oficinas En 12 de octubre 80 Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada Trabajamos hoy pensando en el futuro para ofrecer el mejor servicio Bueno, muy lindo todo lo que veíamos en el Día de la Bandera Pero este fin de semana hay actividades Y en esta oportunidad estuvimos hablando con la profesora Gabriela Suárez Quien está a cargo de la Escuela de Gimnasia Artística del Club Independiente Se organizan distintos torneos durante el año En esta oportunidad, este sábado en Hernando Muy bien, estamos con Gabriela Suárez En la Escuela de Gimnasia Artística del Club Independiente Que tenemos este fin de semana Un encuentro aquí en nuestra ciudad Un torneo Gabriela, ¿cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, Matías Sí, es el primer torneo de Hernando El segundo de lo que va del año Tenemos nuestro encuentro aquí en Hernando Van a participar en el nivel 3 Nivel 2 Y nivel 1 A nivel escualita La gente que participa son de Los Cóndores Almafuerte, Río Tercero y Hernando Son los que participamos en este encuentro Bien, ¿ya se realizó otro encuentro? ¿En dónde? Se hizo en el 9 de julio de Río Tercero Se hizo el primer encuentro Bien, y este es el segundo Son varios durante el año, ¿no? Son cuatro encuentros en el año Este es el segundo Después de las vacaciones Vienen los otros dos encuentros Para terminar lo que es la cursada del 2018 Bueno, la Escuela de Gimnasia Artística Vemos que, por supuesto, tiene todas las edades Sí, tiene desde los 3 años hasta los 18 años Que son las chicas que están participando en lo que es la gimnasia artística Es por niveles, está abierto durante todo el año Los chicos pueden ingresar Y además de lo que es gimnasia artística Se trabaja con el taller de acrobacia aérea Bien, ¿esta es competencia? ¿Ese encuentro? ¿Cuál es la modalidad? No, nosotros hacemos, son torneos amistosos En donde participa toda la zona Por supuesto que hay una premiación Hay una valoración de las series Pero no es competitivo Nosotros trabajamos a nivel escuelita Porque es a lo que nos dedicamos A lo que es el desarrollo de la actividad física A nivel escuela Bien, la escuela este año, ¿cuántos alumnos más o menos? Y nosotros estamos alrededor de 95, 100 Es la fluctuación que hay de alumnos que tenemos a esta altura del año Son muchos, ¿no? La verdad que para trabajar son varias docentes Sí, estamos trabajando Somos 3 que trabajamos Meli, Mónica Sales, Eugenia Edo, Abrate Y quien les habla, Gabriela Quien coordina todo lo que es la escuela de gimnasia artística y acrobacia aérea Gabi, muchos años, ¿no? Con gimnasia artística Y nosotros estamos en este año En el número 25 de lo que es gimnasia artística Hace 25 años que Hernando Está disfrutando de esta actividad Y nos ha brindado siempre el apoyo que necesitamos Por eso es tan importante ver cómo van creciendo Porque no solamente han pasado por aquí mucha gente Sino que ahora están pasando sus hijos Que eso es la garantía de que el trabajo ha sido bien realizado Seguro que sí Bueno, Gabi, muchas gracias Y reiteramos, este fin de semana aquí en Hernando En el Salón del Club Independiente Obviamente vienen los chicos de la escuela de gimnasia artística Y vienen los papis, la familia, puede venir cualquiera, ¿no? Sí, están invitados a ver el torneo Va a haber una pequeña exhibición a las 12 Donde van a participar la mayoría de los gimnastas de la escuela de gimnasia Desde los nenitos de 3 años en adelante Siempre es muy familiar la contención y todo Va a haber servicio de buffet La entrada es súper accesible Solamente para mayores la entrada Los niños no abonan entrada Así que es una de las ventajas que tiene esta actividad Y es una de las propuestas en Hernando En donde se favorece la participación particularmente Y el desarrollo de la actividad física En esta cooperativa trabajamos para cumplir sueños Como el de Ana Que quiere preparar la cena del reencuentro con sus amigas de la infancia O el de Gonzalo y Laura Que esto era lo único que le faltaba para terminar su hogar También está el de Javier Que necesita sentir que su familia está segura Sebastián este año quiere llevarle a sus clientes La mejor calidad de carnes producida en su propio campo Lo mismo sucede con Matías Que solo piensa en el futuro de sus hijos Así trabajamos en La Vencedora Donde vos solo tenés que soñarlo Y nosotros lo hacemos posible La Vencedora Una cooperativa con todo Eso, Servicentro San Pedro De Lozano y Compañía Estación oficial Acción Totalmente renovada Con playa gigante Y atención las 24 horas Servicio de bar Y el mejor combustible del país Visita Lozano y Compañía Te vas a sorprender Estamos en Hernando y Villa María Bueno, ya buscando la última información Que tenemos para compartir en este programa Una nota con Laura Albano Directora del Teatro Municipal Han preparado una obra infantil Que van a presentar este domingo en Río Tercero Y atención Porque se vienen las vacaciones de julio Y los chicos la van a poder ver en Hernando también Escuchamos la nota Así es, estrenamos en Río Tercero Es una obra para niños O sea, dirigida a un público infantil Y la vamos a estrenar este domingo 24 En el Anfiteatro Municipal de Río Tercero En el marco de un encuentro de teatro Que se está llevando a cabo por segundo año en esta ciudad ¿Más o menos el horario? 18 horas 18 horas Así que por ahí si algún holandense O alguien de la región que nos está escuchando Está por Río Tercero Pueden aprovechar a ver esta obra Principalmente para los chicos Para llevar a los chicos Sí, tal cual Es una buena propuesta para los niños Este... Porque inclusive no hay entrada Es a la gorra Lo que se llama la gorra O sea, cada uno colabora como puede Y es medio difícil Convengamos que hoy en día Si tenemos niños Inclusive si tenemos más de uno Todavía peor Porque pagar una entrada No está muy fácil Así que bueno Colaborando como cada uno pueda Es un buen espectáculo Para llevar a los chicos ¿Cuál es la obra? La obra es Caperucita La reversión Se llama así Es una obra propia Este... Donde bueno Se reversiona Como dice el título La... El cuento De Caperucita Con un mensaje final Eh... Eh... Dirigido a... A los niños Laura, esta versión Es propia, ¿no? Es suya Es propia Así es Es una versión propia Que... Bueno, la idea Comenzó Eh... Aquí Dentro del marco De... 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 De la municipalidad Eh... Eh... Concientización Sobre la violencia Sobre... Eh... Violencia de género Violencia infantil Y todo eso Eh... La idea comenzó ahí Y bueno Surgió justamente El tema del encuentro Que ya habíamos participado El año pasado Con Tartufo La obra que dimos El año pasado La llevamos a Río Tercero Este año Nos volvieron a invitar Y como era muy pronto O sea Junio para nosotros Es muy pronto Todavía Pero tener la obra Que tenemos todos los años A fin de año Eh... Bueno Teníamos lista Caperucita Desde allá Les gustó la idea Así que Nos vamos para allá Digamos que los chicos Se van a encontrar Con una Caperucita Quizás más moderna Eh... Pero Eh... Sí Destacando que es para ellos Para los chicos Y dejando un buen mensaje Así que Están todos invitados Tal cual Tal cual Se van a encontrar Con una Caperucita Versión 2018 Eh... Un Lobo Versión 2018 Dentro de otro Dentro de otro Marco Dentro de otro Punto de vista Así que Sí La verdad que Se van a encontrar Con cosas nuevas Sin el cuento Tradicional Laura Es un grupo De teatro Todos hernandenses Todos hernandenses Así es Eh... Bueno Ahora Con Caperucita Son tres actores Eh... Que van a ir Pero el grupo Eh... Somos 12 personas Que estamos trabajando Que bueno Ya para octubre Eh... Vamos a tener La obra Que presentamos Vienen preparando Vienen preparando Ya una obra Sí, sí Ya estamos con Con una obra Preparándola Eh... Ya casi tenemos fecha Seguro que La vamos a estrenar En octubre Así que Eh... Ya obviamente Les vamos a A pasar la noticia Cuando tengamos Algo más cerradito Bien Y Caperucita Eh... Tendremos la oportunidad De verla aquí en Hernando Sí, sí Caperucita ya tiene fecha En Hernando La vamos a poner En las vacaciones De julio 12 y 13 de julio Eh... El 12 Que es jueves Los dos días A las 14 horas Jueves 12 En Barrio Belgrano Eh... Se va a hacer en la plaza Si el clima acompaña Si no se va a hacer En el salón De Barrio Belgrano Eh... Y el viernes 13 14 horas En el polideportivo Que también En caso de que el clima No acompañe Se va a hacer Dentro de la casa Del deporte Bueno, atención Los papis, eh Los papis Principalmente Que están viendo Radio Imagen Porque estamos hablando De obras de teatro Para los chicos Que en vacaciones Necesitan actividades Así que qué lindo Eh... Qué lindo Buena oportunidad Repetime Eh... La fecha del día Los dos días Y el horario Jueves 12 de julio 14 horas En la plaza De Barrio Belgrano Si el clima No acompaña Pasamos al salón De Barrio Belgrano Viernes 13 14 horas En el polideportivo Municipal Si el clima No acompaña Nos metemos Adentro de la casa Del deportista Y tal cual Como vos decís En las vacaciones No sabemos qué hacer Con los chicos Llevémoslo a ver teatro Que es lindo Es sano Es gratis Así que... Sí Mateo Mateo Te voy a contar si quieres Como en la vida Mi mago La pucha Que es un halago Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay otra Satiago El cielo tiene ventana Por donde el sol Lo despierta Quejamos la puerta abierta Por la mitad mañanera Y un ritmo de chancarera Y con el alma de fiesta Se cuelgan de los tunales Vivo rayitos de luna Como amasando la tuna La compra y la narrope El viento pasa al galope Cuando la noche madura La de llevar para siempre Prendida como una estrella Te alembro con esta tierra Como una de sus virtudes Será la noche esa azul Le acompaño del chancarera Bueno llegamos al final De este radio imagen Día viernes Que podemos decir De la selección Bueno Pedir Más allá De la desilusión Que hay en general Por no poder Lograr ese equipo Con semejantes jugadores Que tenemos No lo podemos lograr Vamos a ver La chance existe todavía Quizás Vamos a ver Que pasa con Nigeria Pero Bueno La esperanza es lo último Que se pierde Esperemos Esperemos Que podamos Reorganizar Nuestra selección Vamos a ver Vamos a ver Mientras tanto Les deseamos Un buen fin de semana Para todos ustedes Gracias a la gente De Sportman Con esta camisa Espectacular Que nos ha dado Para cerrar Esta semana Con radio imagen Y nos reencontramos El lunes Por supuesto Con mucha información Estuvimos En la mañana Del viernes Con la gente Del Instituto Pizurno Con el Agro Carrito También Material para el lunes La presentación De la Fiesta Nacional Del Maní De los stands Que ya están a la venta Para la expo De la Fiesta Nacional Del Maní Que se nos viene En noviembre Bueno Tenemos Mucho material También la entrega De certificados Por el concurso Que organizó El Club de Ciencias De la Escuela Bernadero Rivadavia El lunes Mucha información Como siempre Aquí En Radio Imagen Buen fin de semana Para todos Hay más de 2.000 razones Para escucharnos Todos los días Hay más de 2.000 maneras De mantenerlo activo FM2000 La radio Que siempre está Con una extensa cobertura Llegando a cubrir 80 localidades En la región 104.1 Desde Hernando Provincia de Córdoba En la República Argentina La radio Que se ganó El corazón De la gente